El ifirrafe entre Gustavo Bolívar y Susana Correa por denunciar obras paralizadas en DPS. A lavarse las manos a otra parte, señora. Bolívar prometió elaborar un informe oficial detallado de las obras para mostrarlo a una opinión pública. Minutos después de posesionarse como director del Departamento de Prosperidad Social DPS, Gustavo Bolívar entregó un primer balance del encontrado en su despacho. De 115 obras de infraestructura que estamos impulsando desde Prosperidad Social hay 100 paralizadas y 69 pernecidas, según lo que me informaron, es decir, sin viabilidad, reportó. Según el nuevo funcionario público, hubo una corrección enorme en el DPS y lo que nos proponemos es depurarlo al máximo. Totalmente erradicada la corrupción desde el día cero, manifestó. El nuevo director se declaró sorprendido de que casi el 85 por ciento de las obras de infraestructura están paralizadas por corrupción. La mayoría de ellas están detenidas porque no se han cumplido los plazos, porque el contratista se fue con la plata. Y si no vemos a la Procuraduría y a la Fiscalía activos. Ahí los vamos a necesitar muy activos. Este jueves, a propósito de las denuncias que hizo Gustavo Bolívar a través de su cuenta X, señaló. A medida que avanza el empalme, corroboró que la corrupción en Prosperidad Social durante el gobierno Duque fue aberrante. Casi todas las obras que contrataron están paralizadas. El lampón, Pierre García, salió condecorado por Duque y por el Congreso. Robaron de lo lindo. Su trino inmediato fue respondido por la exdirectora del DPS, Susana Correa, quien afirmó que el empalme lo está recibiendo del gobierno Petro y no de Duque. El empalme que está realizando Gustavo Bolívar en Prosperidad Social lo está haciendo a un año y siete meses detrás del gobierno Petro. No le está recibiendo al gobierno Duque. Si las obras se contrataron y están paralizadas, es por la ineficiente gestión de sus dos predecesoras. Susana Correa siguió la pelea argumentando. Es hora de entender que usted está exgobernando. Asuma responsabilidades y ejecute. No entiendo entonces cómo su predecesora, Cielo Lucinque, dijo que inauguró 122 obras de infraestructura social. La coherencia y la ejecución les ha quedado grande. Asimismo, le envió un mensaje a Bolívar pidiendo, no trate de crear cortinas de humo buscando corrupción en cuentas fenecidas. Instruyase. Asuma el mando. Ejecute. Para eso lo nombraron. Deje que los entes de control hagan su trabajo y usted, ojalá, haga también el suyo frente a una entidad crucial como Prosperidad Social. Bolívar defendió su postura como nuevo director del DPS y manteniendo firme su denuncia sobre las obras paralizadas, contestó a Correa con pruebas en mano mostrándole el listado de las obras fenecidas, argumentando que todas son de 2021 hacia atrás. Asimismo, el ahora director dejó claro. Los corruptos de este país pueden haber estudiado mucho. Los felicito. Pero no nos meten los dedos en la boca. Todas las obras suspendidas hoy en el DPS fueron contratadas en los gobiernos anteriores al de Petro. Bolívar también afirmó que algunas de las obras que están detenidas vienen desde 2006. Nos pasaron obras que están sin caducidad desde 2006. Del gobierno pasado hay muchas. Hay también muchas de los escándalos de las marionetas, pero les informo que yo estoy en empalma. En medio de este enfrentamiento, el senador Ernesto Macías se arremetió contra Bolívar y le dijo. Gustavo Bolívar, usted lleva pocas horas usurpando ese cargo y sale a tapar la corrupción de los carrotanques y los pasaportes y los contratos adeo del DAPRE con un trino sin pruebas. Sus antecesoras durante año y medio fueron cómplices de esa corrupción aberrante. Bolívar prometió elaborar un informe oficial detallado de las obras para mostrarlo a la opinión pública. El ex senador se posesionó en la tarde este martes 5 de marzo ante el presidente Gustavo Petro.